¿Qué es el valor del conocimiento? ¿Qué es el valor del conocimiento? Es muy importante, nos da un, como se dice, un espaldarazo muy fuerte y bueno, nosotros trabajamos día a día como esa hormiguita que nos identifica como si se quiere mascota o logo identificatorio, eso lo llevamos día a día a la práctica. No es fácil, es un camino que lo tenemos que allanar día a día, pero en eso estamos comprometidos para que pase con los sinsabores que puede llevar todo tipo de situaciones, pero sabemos que la tarea demanda todo eso, pero por eso es importante este tipo de jornadas para revalorizarnos, encontrarnos, vincularnos, cambiar un poco la rutina y poder sacar algo provechoso para todos. Hace un tiempo capacitación para los concejales y para los funcionarios, digamos, administrativos del consejo. Ahora, con este tipo de jornadas, haciéndose fuerte también con este tipo de capacitaciones aquí en la ciudad. Por supuesto, Carlitos, la verdad que esto es un punto, repito, que el valor del conocimiento lo tenemos que forjar, que hay veces que ha relegado, olvidado y en la rutina diaria uno piensa que ya uno sabe todo, que ya ha visto todo. Y bueno, siempre refrescar un poco la memoria, refrescar conceptos que por ahí estaban olvidados o desempolvar algunas que otras cosas nuevas, podemos llegar a resultados distintos, porque si hacemos siempre lo mismo, nunca vamos a obtener cosas distintas, que era un poco lo que hoy trabajaban los capacitadores. ¿Balance positivo de la jornada de hoy? Sí, sumamente positivo. La verdad que agradezco enormemente a la dirigencia provincial, que cuando apenas teníamos un bosquejo de proyecto, lo que podía ser esta jornada, nos dio el ok, nos dio el lugar de para que podamos avanzar. A toda la dirigencia de él y Encuentro Liberal de Ituzaingó, y a todo obviamente el que ha participado y el que ha venido de otros lugares a poder sumarse, y personas que no tienen que ver con él y que han venido a capacitarse y que se han ido con ciertos conocimientos y ciertas ideas para ponerlas en práctica. Eso se resalta, la acción que tienen ustedes, ustedes en su persona y desde su banca, llevando adelante todo este tipo de cosas, pero se nota mucho sentirse muy respaldada. Es así, es importante siempre el respaldo, porque por ahí uno tiene buenas ideas, pero después para concretarlas, si no tiene el apoyo de la dirigencia provincial, por ahí quedan solamente buenas ideas y es difícil concretar ese tipo de cosas. Por eso vuelvo a reiterar el agradecimiento a toda la dirigencia provincial, y esto es una tarea que lo hacemos día a día y que uno necesita sentirse respaldada, no buscando espacios ni lugares, sino que siempre forjando nuevas oportunidades. Muchas gracias, muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias a ustedes.